Hola amigos de YouTube, yo soy Leigh, este es mi canal y los invito a que se queden a ver el siguiente video. Bueno, hoy día vamos a hablar de un nuevo libro en formato digital. Este libro es de Hilda Rojas Correa y se llama Libertad. Empecemos. Este libro se llama Libertad y como su nombre lo indica es de una protagonista que se llama así. Y esta chica es un alma libre literalmente. Es muy amena, es muy amorosa, es muy optimista, es muy alegre, es todo. Todo lo bueno es como que viene en ella. Bueno, dentro de todo lo bueno que tiene esta chica, tiene un gran prontuario amoroso. Y lo malo es que no ha podido como salir del círculo vicioso que tiene con su ex que se llama Marcos. Y bueno, todos tenemos un talón de Aquiles, digo yo. ¿Qué tan malo puede ser esto? Y sí, a veces pueden ser relaciones muy tormentosas, muy dolorosas o que a uno no la dejan sanarse. En esos casos los ex son malos, muy muy malos. Entonces esta chica quiere salir y no... Yo siento que a ratos quiere salir de este círculo y a ratos no. Como que siente la necesidad de tener estas aventuras amorosas. Pero que al final no le hacen tanto bien a ella. Bueno, pero como finalmente todos tenemos una nueva oportunidad en la vida. Aparece un chico muy misterioso en la vida de libertad. Bueno, aparece por accidente. Pero él es quien lleva como a cuestas una vida igual como triste. Una vida cargada de emociones fuertes, de decepciones y cosas así. Y... Se encuentra con esta chica. Y quizás él pueda hacer que ella salga de todo esto que le hace mal. O sea, siendo ella tan genial como ella. Porque me encantó ese personaje de libertad. Siento que es muy empoderada. Si lo único que la mata es eso del círculo vicioso con Marco. Que Marco es como... Yo lo odié a Marco. Pero no sé. No me gustó. Entonces... Eso es como lo único que la mata. Es como... ¿Por qué sigue con él? Yo no se lo cuestiono. Pero cuando llega este chico tan misterioso. Que... Viene como a remover todo. Es como la oportunidad perfecta para salir de todo esto. Pero las preguntas serían. ¿Está ella dispuesta a salir de este mundo que ella tiene con su ex? ¿Por este nuevo chico? ¿Estará dispuesta a ella a... A darse una oportunidad con él? ¿Él estará dispuesta a darse una oportunidad con ella? ¿Saldrán bien las cosas? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar entre ellos? Es lo que tienen que resolver leyendo este libro. Verdaderamente me encanta. Siento que es un regalo. Muy bonito esta historia. A uno igual le da por hacer su búsqueda personal. Como una retrospectiva a ti mismo. A tus relaciones pasadas. A tus relaciones actuales. A qué es lo que estás haciendo con tu vida. Y qué es lo que puedes... A lo que puedes optar. O qué es lo que te estás perdiendo por estar sumergido en algo que no vale la pena. Son cosas que uno se cuestiona al leer este libro. Y eso se valora. A mí me encanta cuestionarme todo. Cuando leo un libro y sí, lo consigue. No sé si será intencional o no. Pero lo consiguió, por lo menos conmigo. Les dejo el link del libro para que lo descarguen aquí abajito. No les cuesta nada. Es un hermoso regalo. Así que si quieren descarguenlo, regálenselo a alguien. Mándenselo a alguna persona. Y no se van a arrepentir. Yo sé que de leer este libro no se van a arrepentir. Les voy a dejar, como siempre, mis redes sociales acá abajito. Para que me sigan. Suscríbanse al canal. Ya cada vez somos más. Y eso me pone muy muy feliz. Denle un dedito de me gusta si les gustó este video. Les dejo un beso enorme a ustedes. Gracias por pasar por este canal. Y eso. Un beso y cuídense. Chau. Gracias. Gracias por ver el video.